Atilio, bueno, comentanos sobre esta plataforma nueva que se llama Alerta Tandil. Bueno, buenos días. Como señalabas, hace ya un tiempito largamos una licitación con la idea de incorporar una plataforma que le hemos dado en llamar Alerta Tandil, que es una plataforma, es un conjunto, digamos, de distintos programas, distintos software, distintas tecnologías aplicadas al área de seguridad, que tienen dos o tres características básicas. La primera, que es una plataforma de tipo multicanal. ¿Esto qué significa? Que los vecinos se van a poder comunicar con el centro de monitoreo por distintas vías de comunicación, no solamente el llamado telefónico, que a veces lo hacen, sino que también se va a poder acceder desde apps que se van a descargar, aplicaciones móviles que se van a descargar en teléfonos celulares a partir de la aplicación que va a proveer el propio centro de monitoreo. Los comerciantes van a poder utilizar los terminales de LAPOS o de POSNES para enviar señales de alerta, situaciones de emergencia, alerta de salud, o seguridad, lo que sea, al propio centro de monitoreo. De manera tal que una de las características que brinda, digamos, una plataforma de este tipo es que automáticamente, si hoy tenemos 100 cámaras o dentro de un tiempo vamos a tener 350 cámaras aproximadamente, además de tener 350 cámaras va a tener un montón de vecinos que van a estar colaborando permanentemente con el centro de monitoreo y que se transforman casi en cámaras en vivo, ¿no? Para distintos eventos. Así que esa es una característica muy importante. La otra característica que presenta una plataforma de este tipo es que permite gestionar de manera mucho más eficaz todo el proceso, digamos, desde que se recepciona, desde que se dispara una alerta por algún tipo de evento. ¿Qué puede ser desde salud hasta seguridad, dijiste? Sí, digamos, inicialmente básicamente las de seguridad, digamos, que puede ser un incendio, como puede ser un accidente vial, como puede ser un robo, digamos, una agresión en la vía pública, etc. Las de salud también se pueden integrar, pero eso, digamos, sería una segunda etapa y es bastante más complejo porque hay que integrar ya con un sistema que preexiste, que es todo el sistema hospitalario, ¿no? Pero, digamos, que la factibilidad tecnológica estaría también a futuro para ir haciendo esa parte. Bueno, entonces, esto permite gestionar de manera mucho más eficaz todo el proceso e incluso va orientando, digamos, a la persona que opera el sistema sobre cuáles son las posibles respuestas que hay que dar ante cada situación. Por ejemplo, viene una alerta de un intento de robo en vía pública con un lesionado, bueno, ya el propio sistema va sugiriendo algunas medidas a adoptar. Por ejemplo, si hay móviles cercanos en el sector, a quién corresponde llamar en primer lugar, cuál es la secuencia correcta de procedimiento, etc., etc. De manera que alivia también la operación de las personas que trabajan en el centro monitorio, que finalmente es trabajo humano, ¿no? Más allá del complejo tecnológico que un centro monitoreo es, finalmente hay decisiones y hay intervenciones humanas. Es fácil uso para todos nosotros, ¿no? No es complejo. Internamente es algo bastante complejo, se necesita de operadores capacitados, digamos, la propia licitación prevé capacitaciones y entrenamiento para los operadores. Para el vecino se va a manejar a través de apps que se van a descargar en los teléfonos inteligentes. ¿Gratuito, no? Sí, sí, por supuesto. Lo mismo que los comerciantes, por ejemplo, con las terminales LAPOS o POSNET, de tarjeta de crédito o tarjeta de débito, van a poder, con determinados códigos especiales que se van a proveer, también van a poder comunicarse con el centro monitoreo. Con lo cual vamos a ir teniendo, como les decía al principio, distintas posibilidades de interacción entre los vecinos y el centro monitoreo. Bien, como dijiste vos, ya además de las cámaras somos nosotros los que estamos vigilando y si le pasa a algún vecino, no tiene que ser el propio damnificado, sino un vecino que pueda pedir un socorro. El que está mirando, que asiste en un primer momento, también puede disparar una alerta y ahí ponen en movimiento el protocolo que corresponde. ¿Cómo sigue este proceso? ¿Están en el proceso de licitación? Se abrieron las propuestas los primeros días de enero, si no recuerdo mal ahora fue el día 9, 9 o 10 de enero, está el estudio de evaluación técnica, digamos, las distintas propuestas que hemos recibido. Después hay una etapa que supongo que la vamos a estar cumpliendo durante febrero que es visitar, digamos, al oferente y que haga una demostración del producto que nos está ofreciendo, más allá de lo que ha presentado, digamos, como documentación en el expediente e incluso la licitación prevé la posibilidad de ir a verificar en determinados municipios donde haya ya experiencia de ese proveedor, digamos, cómo está funcionando ese sistema, si está funcionando bien, si tiene los requerimientos que nosotros hemos pedido en la licitación, etcétera, etcétera, para finalmente, suponemos que allá por marzo poder estar definiendo quién sea la firma que gane la licitación.